¡Hey! ¿Qué va a ser los reas? Hoy estamos con Peli Kajer Vamos a criticar obviamente outfits de ustedes O sea, los peores porque me imagino que todos los que lleguen a Peli Se visten horrible Pero no por ti, no por ti, no por ti Solo que pues se les nota Por su ortografía, porque son cacorritos Yo digo que todos los del chat son cacorritos Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a calificar outfits de seguidores Y obviamente como vamos a criticar sus outfits Pues me traje a una experta criticadora de outfits A eso te dedicas todos los días, ¿no? Yo me dedico solamente a criticar Es el trabajo día a día de esa mujer ¿Cómo te digas tu nombre, cierto? Hola, mucho gusto María José Me puedes decir como Jota Camilo Pulgari Jota Camilo Pulgari Y tú dirás, ¿por qué no sales como María José en Instagram? A vos, ¿qué putas te importa? Bueno, señores, vamos a empezar con Sara A ver, ¿quién es esta piroa? Sara Sara le llama Sara, me gusta Me gusta porque siento que es gótica Y siento que es de esas viejas que les gusta Que les dé por el ano O sea, se ve que es arriesgada Las góticas, ¿no? Pero o sea, es que no me cuadra la estética de la habitación O sea, porque tú la ves Digamos, si yo me la encuentro en el centro Vos la ves, esta piroa es satánica Le gusta el sado Pero si yo llego a la hijueputa pieza De llevo la bandera de Colombia Un miquito El tapado que bebe COVID Paso hace rato ¿Quién putas tiene una bandera de Colombia en la pieza? O sea, ni por muy patriota que sea, pues, huevón Total, o sea, tenga Aquí todos tenemos una bandera, no sé, de Canadá Porque somos así, así no hayamos ido Entonces, ¿yo qué diría? Me gusta ella No me... Siento que la pieza no cuadra con ella O sea, quiero pensar La foto se la tomo en la pieza del man que se come O alguna mierda así Pero no me... O sea, si vas a ser coherente O sea, si vas a ser gótica A veces es gótica en total O sea, tu pieza tiene que escupir Sangre negra Ay, yo no veía Escuchaste Tiene una bandera porque en España No, de mala Este, vamos a criticar Sí ¿Qué ves aquí esta persona? ¿Qué te transmito? La cara es cara de grilla O sea, no porque... No, por el físico Pero hizo pose de grilla Como... Eso es pose de grilla Pero no estoy juzgando Porque yo he sido grilla Yo he sido... Todos hemos sido grilla alguna vez No, yo no Todavía no he sido grilla Ve, yo he visto fotos tuyas muy grillas ¿Fotos mías o grillas? Siento que la cuca está incómoda Que está como muy apretada Yo entiendo que pantalones tiro alto Pero bebé hay límites La cuca ella la haría Ey, bro Calm down O sea, la cuca ella diría Bro Pero porque corbata, marica Siento que la corbata me chilla Sí, es muy rebelde Yo... El único pero que tengo es la corbata Y de pronto que el pantalón Sí está un poquito muy apretado Sí, lo de la cucaracha Después de haberte vuelto a mierda la vida Y criticarte absolutamente todo Y no decirte nada bonito Yo creo que no está mal Dijanme como bonito Sí, o sea, no, no, no O sea, está bien Negro, blanco Mi... Ay, que estoy sufriendo por la cuca de ella O sea, yo soy la cuca de ella en estos momentos Free cuca ¿De 1 a 10, mago? 8 Listo, yo voy a decir algo María José Y usted me va a dar absolutamente toda la razón Así se visten las niñas Que lo dejan a uno de psicólogo ¿Usted tiene una novia que se viste así? Déjela ya Se lo juro que ella tiene una cara de linda Probablemente Pero lo dejan a uno con no rea Yendo al psicólogo Al psiqui... Marica, se lo juro Una vieja así me puso un psicólogo la otra vez Pero siento que está loca Yo también creo que está loca Sí No, ¿sabes qué siento? No, mago ¿Sabes qué siento? Que no tiene papá No tiene No, ella no tiene No tiene Y si tiene, es una gonorra Pablo, Pablo Amor, usted está que lo comen aquí Pablo, yo soy tu fan No vaya a subir Pablo, tienes... No, está aquí arriba al lado Pablo, tienes una re fan aquí Venga, salude, Pablo Venga, venga, salude Claro Pablo, venga, salude Venga, venga, venga Pero se lo puedo chupar Imagínese yo decir Se lo chupé a Pablo Muy poquitos podemos decir eso Ay, ya que le doy Yo le... A mí también me gusta mucho Yo le haría un 9 Si tuviera 18 cosas Que no creo que tenga Yo mejor... Yo le doy un 9 Hablo de pelés de primeros, sí A mí no me gusta peludo Pues depende Hay de pelos a pelos Hay de pelos a pelos Tú eres peludo, suave Barba de tres días Calvo Barba de tres días Bien Porque es que hay uno Que es uno ya buscando Ese chimbo, pues, ¿dónde estás? Que toca abrir Como para buscar y no La verdad, baila Yo le doy un 9 ¿Cuánto le das vos, majo? Es que Pelis tiene ese culo Como la piel de una pantera Hacer hablar maricadas, bobo ¿Eres de culo peludo? ¿Cuánto le das, parcero? Costeño 100% Evidentemente, esta foto Se toma en Barranquilla En Cartagena En alguna de esos lados Me choca que no haya cerrado La cortina del todo Esto se ve lo que yo estoy señalando ¿Por qué no la cerradas? Ya, para la foto ¿Sabes qué sería una chimba con vos? ¿Qué? Aparte de eso Mira ese reloj Está mal configurado Pero la gente puede ver vos A dónde estás mirando Pero, esperen que sí, a ver La gente puede ver vos A dónde estás mirando Barba, ¿qué es esta mierda? Ahorita manden TikTok ¿Qué es esta mierda? Manden TikTok de tetas Sin culo Para que me arriesguen ahorita Ok, ¿cuántas le das? No me gusta ¿Por qué? Es la pinta de un man Que me va a hablar O sea, como que me va a chicanear No, o sea Yo como mujer Cuente lo que va a contar Yo voy por Pablo Pablo se cagó No, no, no Quédate acá Quédate acá Eh, ¿yo qué estaba hablando? Ah, se me puso un nervioso Te lo juro ¿Qué estaba hablando? Hola Oh, me moja la silla Cuidado Uy, me veo horrible Con esas gafas, weón ¿Diga algo? Es que no sé qué digo Salude ¿Qué hice? Te vas a tomar uno Sí Yo te había dicho Que yo era fan tuyo, ¿cierto? Que lo descubrí Ajá Me había dicho borracha Que era fan Sí, sino que yo no sé Que eras vos Porque vos nunca Vamos a hacer la puta cara Ahora sí Mira la cama ¿Y qué música te agrada? A mí me agrada esto A ver, si yo llego y te pongo Por ejemplo ¿Y usted por qué tiene todo eso? Ah, porque ahí me tiro la paja De vez en cuando ¿No es tu tipo? No Si tú me pones un video Por ejemplo de Pablo A ver, continuemos A lo que vinimos Bueno, llegamos con otra huérfana de padre Eh, quien se toma fotos en el 2024 Con las cosas de este man Ah, eso es una mierda De esas feas de botero Esta pinta grita O pasto o Bogotá Es que pasto Que se pone una media velada en la mano Es muy estética Se tomó una foto con un botero Y nada más puso los hijos Putas pies del botero Si, también, es verdad Bebé, no me gusta el encuadre Te voy a decir, basic Si Basic bitch Pero no está mal No está mal Es humana Pues entendiste el chiste No, yo le doy un 7 Me pareció bonito Le daré un 4 Por estar en un lugar Presenta, tío Me me eche Pero quien puta Se tomó la foto A la de una rodilla Oh Ok, creo que encontré El primer 10 de mi noche Esta niña me encanta A mí también, me fascina Está re linda Es diabólica Y me va a mandar a de psicólogo Ella se ve que manda a psicólogo Si, marica Esa pelada de las que manda Sé que es una perra Sé que es de esas que Cuando uno se va a venir Le mete la uña en el ano O sea, como que dice Bebé Le metí un puño en las weas Si, como que Le aprieta la mano Para que no vengas todavía Ella me encanta ¿Quién es de yes? Para mí Me gusta el outfit Me gusta el fondo Me gusta la media velada en la mano Ella sí la supo lucir Está bien el sport Pero Me voy a quejar de algo Esa línea me confunde Con la línea de la teta Y pensé que la teta Te llegaba hasta el cuello Ya que lo de cerquita Me relajo Mírales el labio No, sí, el piercing Está delineado Todo, todo, todo O sea, la vida está muy linda Es más, si tiene más de 18 Escúchame por Instagram Pero si canje barraja, barraja Por favor, gracias ¿Vos jugás Free Fire? Uy, ese es muy perdedor ¿Vos jugás Free Fire? Yo no voy a decir nada Yo soy ñoño Yo juego LOL Yo le juego todo Pero Free Fire Confieso que le metí plata No, no Por las skins No, marica Se premieron que mirara algo Viro, ese esco de puta Se lo juro, querido Ay, no, me van a hacer memes malparidos Yo no estoy acostumbrada Al bullying de los streamers Lo llamaría a vos, marica Muy marica, me la escucha, huevo Parece tan excitada con palota Sí Tocó Pablo, que estamos muy borrachos Y tú dices, parce O sea Sentate, concentrate O sea, estamos aquí tomando Y vos decís, como A ver, el parcerito Cero No Cero No Que parece una tía ¿Por qué? Aparte, ¿qué putas con el techo? Cortalo Estás discriminando a la gente con techo de la mina A ese man Le cae un agocero Y se le monta la orquesta de la vida Ese man no duerme Segundo ¿Quién tiene el árbol de navidad sin adorno? No tiene una bola O sea, pone una artesanía No, pero estamos criticando el outfit Outfit No, me rehúso ¿Qué tal es la camiseta, esa chimba? No me lo culo ¿Qué tal es la...? Tiene iPhone Y el techo y la baldosa El árbol Hay que tener prioridad, bebé Yo antes de tener iPhone Tenía adornos, techo y baldosa Con lo que te compraste ese celular Fue puta celular Hubieras vuelto hermoso a la casa Lo primero que yo hice Cuando me pagaron en redes No fue comprarme el mejor celular Fue en baldosar Organizar la casa de mis papás ¿También era así de lámina? Era teja Pero la cambié ¿Te critico? Yo soy clasista así, que puta La camiseta está una chimba Pero el jean está muy de colegio Está muy jean de colegio, sí o no Pero los tenis están chimbas Yo le doy un sólido 6 ¿Cuánto era de abajo? Outfit 3 Uy, está con la raca y se vomita Eh, que da mierda Que en puta pinta la pared verde Y no Verde Un youtuber Verde nacional, no Verde Fofo Verde pantalla verde Eso es verde pantalla verde, youtuber A mí me entran A esa casa con guayabos Yo me suicido Blanco, rombo Todo mal El celular El árbol Bebé, usted para qué pone árbol Si no se ve Es verdad Ahí sí le doy la razón O sea, todo mal Ok, el outfit No, no quiero hablar con él Me interesa su espejo colgado Con un cordón Outfit Cero Solitariamente Está prepago Subime esta mierda Y le dijo No me ven la cara Pues se las pongo con mis tetas Bebé, no me gusta Es linda No, pero no me gusta Outfit Cero No, yo le doy un 10 Yo le doy un 10 Muy bonito ¿Cuánto le da ese niño? Yo, un 8 Este está muy bonito Ay, bonito lo que gana el papá Tiene un piano, marita Tiene un piano Hue puta Su papá qué Califica mi piano Gonorrea Tiene un piano y una puta mezcladora atrás, marica No Le puedo decir lo más grave Tiene el cagadero de gatos que se limpia solo Es una cosa que da vueltas Se limpia el popó del gato solo Ay, gonorrea Yo no sabía que eso existía Eso sí es plata Ay, hue puta Y yo es que una mezcladora, huevón Es que una mezcladora, marica Hace yoga ¿Quién hace yoga, los ricos? Los ricos Los ricos hacen yoga Sé cuando ha visto a alguien de Pedregal Ay, vale, chocan Jamás El outfit, ¿cuánto? Diez Diez Es creída Es fastidiosa Sí Venga, venga A ver, vea Este outfit está muy bien No, no, no Pero mira la otra foto ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, esa foto la manda usted al novio y le dice Mi amor Esa vieja No le han pagado por culiar, me mato Vea Usted le manda una foto a su novio y le dice Mi amor, ya me voy a acostar Mira Yo voy a la casa de ella porque yo a esa perra le mando eso a mínimo diez manos Top Está muy lindo Mira la cintura El hueco en la rodilla Desgastado Tatuaje abajo de las setas Top Sí, tiene Mati18 Arroba Pablo en Instagram, listo Sí, bien